Hola amigos, el Google Doodle de hoy celebra el 155 cumpleaños de Petrona Eyle. Petrona Eyle era médica y activista social argentina, además de su carrera pionera en medicina. Eyle hizo campaña sin miedo por los derechos de las mujeres en América Latina y dirigió numerosas organizaciones humanitarias y feministas. En Today's Doodle, Google cambia el logotipo de la página de inicio con un Doodle especial que se muestra en Argentina, Chile y Perú. En este Doodle, la segunda o del término de Google se reemplaza por el signo femenino con la campaña de Eyle por los derechos de la mujer. ¿Quién era Petrona Eyle? Petrona Eyle nació el 18 de enero de 1866 en Varadero, provincia argentina de Buenos Aires. Obtuvo su título de profesora en 1879 y luego viajó a Suiza para estudiar medicina en la Universidad de Zurich, la primera universidad europea en aceptar estudiantes mujeres. Después de su graduación en 1891, regresó a su hogar en Argentina e hizo historia cuando revalidó su título para convertirse oficialmente en doctora en el país. Al mismo tiempo, Eyle se dedicó a mejorar la vida de las mujeres a través de su participación en una variedad de organizaciones con visión de futuro. Fue cofundadora de la Asociación de Mujeres Universitarias, una asociación feminista argentina pionera que luchó por la igualdad de derechos legales y sociales. A través de su participación allí, Eyle también ayudó a organizar el primer Congreso Feminista Internacional que se celebró en Buenos Aires en 1910. También escritora, a fines de la década de 1910, fundó la revista Nuestra Causa, Nuestra Causa, en la que defendió con vehemencia derecho de la mujer al voto. En 1947, Argentina otorgó ese derecho a las mujeres. Gracias en gran parte a Eyle y al movimiento por el sufragio femenino al que ella contribuyó a lo largo de su vida. Feliz cumpleaños Petrona Eyle y gracias por ayudar a llevar a Argentina hacia un futuro más equitativo. Gracias por ver este vídeo, por favor haga clic en me gusta y suscríbase a mi canal de Youtube.